Creo que se oye porque empecé a hacer la prueba. ¡Te hinches! Repito lo de que te hinches. Espera, espera. Hacemos como una varita mágica. Lo paro y luego sale esto. ¡Vale! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Una, dos! ¡Qué nerviosa! ¡Es un que te hinches! ¡Que te hinches! ¡Que estarás más feliz que una foca! ¡Un tapo figurante!